Yo creo que me engañaron y finalmente yo presenté de buena fe en el marco del diálogo las sugerencias, no estoy haciendo imposiciones, no estoy diciendo que las cosas se tengan que hacer como yo digo, porque no es un tema de capricho, yo estoy defendiendo la Constitución. Ahora, si el objetivo es que algunos sectores me insulten ahora y me digan dictador parlamentario o legislativo, o me digan incluso que estoy haciendo política, que lo digan, pero yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir, porque el narcotráfico en Colombia no puede pasar, ni tampoco podemos volver a la época donde los paramilitares se disfrazaban de políticos para buscar penas cero en este país. El 30 de diciembre de este año, 30-31 de diciembre, se tomaron unas decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del presidente de la República, hizo una suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio nacional sin verificación y sin limitación geográfica en diferentes lugares del territorio nacional. Eso llevó a una situación de inoperatividad en la fuerza pública en diferentes lugares del territorio nacional y lo acabamos de ver, en donde hasta ahora reconoce tres meses después, después de que se había advertido ante el país. Lo que estaba ocurriendo en el Bajo Cauca Antioqueño, terminó con 250.000 personas asediadas y ya había pasado el 1 de febrero la salida de los fiscales de Tarazá, cuando nos secuestraron tres fiscales y un funcionario judicial. Hoy ha sido un gran día en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Éramos ponentes para hundir un proyecto de ley que quería hacer del consumo de drogas una práctica generalizada, común, autorizada, libre en todos los espacios públicos del país. No podemos llegar a ese extremo, hay que apostarle a la prevención, pero prevenir no es fomentar el consumo de un veneno que esclaviza a millones de jóvenes en Colombia y en todo el mundo. Así que, me doy por bien servido, hundimos ese proyecto de ley y seguimos adelante en defender una agenda de valores, de libertades, pero también de responsabilidad. Un fuerte abrazo y síganos en redes, que creo que estamos haciendo las cosas de la mejor forma posible. Es inconcebible que ni siquiera haya formalmente una excusa por la inasistencia que el canciller hoy por novena vez tiene con el Congreso de la República, específicamente con la Cámara de Representantes. Hace 15 días creímos que era la gota que había rebasado la copa, pero no ha sido así. Aplazamos en sesión conjunta de la Comisión de la Cámara y del Senado para ocho días después. A la cual tampoco vi. Se había convocado para el día de hoy a un debate de control político. Tampoco asistió. Esperamos más de hora y 35 minutos y no recibimos ni siquiera la mesa directiva excusa alguna que justificara su ausencia. Acá la Cancillería de la República no solamente está violando la ley quinta del 92, en su artículo sexto, sino también la Constitución Política de 1991, en su artículo 135, en donde el Congreso de la República debe citar, aquí no le hemos hecho ni siquiera una invitación al Canciller de la República, hemos citado para que le dé no solamente al Congreso de la República, sino al país, las respuestas a los cuestionamientos perversos que la población colombiana tiene al respecto. Ya lo que opera, por supuesto, será la moción de censura. Ya tengo la firma de algunos representantes, compañeros de la Comisión Segunda, ya terminamos nosotros esa entrevista y continuaremos para que tenga el porcentaje correspondiente de la moción de censura para ver si así de esa manera el Canciller sí escucha al Congreso de la República y escucha a los colombianos.